Buenos días, señores televidentes. Estamos saliendo de Carolina del Sur. Estamos en Greenville. No hemos salido ayer porque nos ponía esa tormenta genialmente. Entonces estuvo fuertecita. Esperamos a que pasara y bueno, ahora estamos viendo los desastres de la naturaleza. Primera vez en 40 años que neva en Navidad aquí en Greenville y tuvimos la suerte de estar aquí otra vez. Como pueden ver, estamos muy bien abrigados y los chiquilines están muy ricos allá atrás. Como notarán en el primer video, el sol se ha ido. Las carreteras no brillan. Y el aire acondicionado pasó de ser aire acondicionado a calefacción a toda. Pero bueno, lo estamos disfrutando mucho. Y bueno, quédense sintonizados para la próxima. Gracias. Chao.